Bueno, la autocrítica del juez para con sus correligionarios, ¿no? Intendentes de Saldán y de Unquillo. Bueno, yo coincido con la crítica del juez. No sé si será la culpa exclusivamente de los intendentes, pero hay un informe muy pormenorizado de Greenpeace que habla claramente que el desmonte y la falta de cuidado a la naturaleza, no sé si es totalmente la culpable, pero que ha ayudado a que el agua escurra de manera incontrolable, es cierto. Y el avance inmobiliario desplanificado y también voraz ha hecho lo suyo en cuanto al cambio de curso del escurrimiento de agua de las cuencas, etcétera, etcétera. Digamos, la autocrítica está buena. Ahora se van a enojar los dos intendentes. El juez se va a quedar sin seguidores y se sigue peleando con todos. Pero bueno, está bueno la autocrítica, hay que hacerla. Está bien, hay que hacerla. Está bueno que la hagan los propios intendentes, pero ya no se puede volver atrás. Lo que se rompió, se rompió en materia de suelo. Ya no se puede volver atrás. Se tendrá que trabajar en la recomposición de lo que ha quedado. Buscar vías alternativas, imaginarse desagües. Algunos decían, yo escuché la semana pasada, el fin de semana, decían, bueno, esto pasa una vez cada 80 años. Y bueno... Sí, pero pasa. Pero pasa. Entonces, que hay que decir, cuando pasa 80 años, que se las arreglen los que vengan dentro de 80 años. No, me parece a mí que va a pasar cada vez más frecuente de la manera en que se siga, o de la forma en que se siga tratando la naturaleza, va a estar el resultado, con mayor o menor periodicidad. Bueno. Otra cosa es que escuché el fin de semana, estuve con un grupo de pibes muy jovencitos, que estuvieron, en este caso, en Mendiolasa. Formaron un grupo ahí, dijeron, ¿dónde vamos? Vamos a ayudar. Pala, hidrolavadora, bueno, cargaron y se fueron para el lado de las sierras chicas, y recalaron en Mendiolasa, porque dijeron, fueron a los bomberos, fueron a la iglesia, dijeron, ¿dónde podemos ayudar? Esa calle para allá, hay un montón de casas. Bueno, estuvieron ahí, trabajando con la gente danificada por el temporal. Y mucha gente, al menos en Mendiolasa, es lo que nos contaban los pibes, que estuvieron el fin de semana, ponen en duda, lagarto, chicos, la cantidad de muertos de este... ¿Creen que hubo más? De este temporal, sí. ¿Qué dice que hubo más? Y mucha gente dice acá, tenemos la sensación nosotros que 8 muertos, porque recordemos que la piba, lamentablemente Mariana Di Marco, fue encontrada a su cuerpo el viernes por la tarde, dicen, nosotros creemos que hay mucho más, que a lo mejor cuando se conozca la nómina de las personas que lamentablemente, trágicamente han fallecido con el temporal, por ahí se puede ratificar que los muertos son mucho más de 8 con esta tragedia. Bueno, hay una cosa que yo le tomé el atrevimiento de sacar unas fotitos que me pareció un lindo gesto, muchos policías trabajando fuera de su función, en la carga y descarga de... Mirá, esta foto la tomé yo, esto es antes de Mendiolasa, y los policías bajando cosas, subiendo, ayudando, la verdad que me pareció un dato simpático, un lindo gesto, una forma tal vez de acercarse y de ir amigándose la policía con la ciudadanía. Estaban bajando heladeras, camas, colchones, así que, bueno, me pareció un gesto piola, le saqué unas fotitos, y bueno, digo, bueno, hay que reconocer las cosas, que están bien, están bien, y con las que están mal están. Dos matrimonios también que son chef, dos parejas que son chef, bueno, armaron el fin de semana, en este caso en Mendiolasa, dos ollas como esas ollas del ejército, grandes con arroz con pollo, ellos de moto propio, llevaron todos sus utensilios, toda su capacidad, toda su bonomía y su solidaridad con la gente, armaron dos ollas gigantes, y a todos los que iban pasando, iban pasando cualquiera, chicos comieron, chicos comieron, la policía, el señor comió, la gente de la policía que estaban trabajando, así que le dieron de comer, en el mediodía del sábado, a toda la gente que estaba ahí colaborando, con los damnificados por la tragedia del otro fin de semana. Exactamente. Cosa para destacar. Exactamente, cosas para destacar. 9 de la mañana con 29, después les voy a mostrar un mapita de Córdoba, cómo era Córdoba en 1904, y cómo es Córdoba en el, cómo fue Córdoba en el 2004, es decir, 100 años. Y van a ver cómo el hombre ha ido comiéndose la tierra, y eso es llamar a los desastres. Y creo que ahí, digo, viendo eso, uno entiende que no es culpa de dos intendentes, o tres, o cuatro, o cinco, la degradación ambiental, viene de décadas. De 100 años, de poder decir, claro, y de gente de 100 años. 100 años de no tener una política de Estado vinculada a la naturaleza, es decir, no contar a la naturaleza como parte de las políticas de Estado. Así es.